Mañana voy a hacer como si no pasara nada Después de una noche de esas, eh Vas a tenerme en tu cabeza, bebé, eh Mañana voy a hacer como si no pasara nada Después de una noche de esas, eh Voy a tener amnesia, ya, ya Quilo, vamos a vivirlo Si tú quieres dilo y no cortamos el hilo Buscamos lo mismo, fácil o sin hilo Nada de envolvernos, partimos caminos y sigo Yo la mía y tú la tuya Pásamos más ricos si no hacemos tanta bulla, eh Solo dejemos que esto fluya No lo pienses tanto pa' que no te sustituyan Por eso vente, pa' que no te lo cuenten Esta noche estás de suerte No dejemos nada pendiente Por eso vente, pa' que no te lo cuenten Esta noche estás de suerte No dejemos nada para mañana Voy a hacer como si no pasara nada Después de una noche de esas, eh Vas a tenerme en tu cabeza, bebé, eh Mañana voy a hacer como si no pasara nada Después de una noche de esas, eh Voy a tener amnesia Baby Tú no estás, tú no estás Quiero verte Y tú estás como que te hicieron pa' mí Ya no hay nadie más que me haga soñar Como tú no hay nada Y yo estoy como que me hicieron pa' ti Quiero ir a bailar contigo en la fría Sabes que yo tengo todo lo que a ti te gusta Sabes que me encuentras tú a mí me gustas Sabes que me encuentras tú a mí me gustas Y yo sé cómo hacer Pa' que desaparezcan mis días fríos Lo acercándome